La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5 versículos 1 en adelante dicen así. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo sólo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Después del derramamiento del Espíritu Santo en ocasión del Pentecostés, el Evangelio fue predicado con poder. Y el resultado fue que muchas personas se convertían a la fe en Cristo Jesús. Y empieza a surgir la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Y entre otros frutos del Espíritu, estaba el poder compartir con los necesitados. Estaba el poder dar para el crecimiento de la obra. A tal punto que en más de un texto de la Biblia se dice que tenían todas las cosas en común. Había una fe grande en poder dar para el avance del reino de Dios. Y entre ese grupo de personas que estaba dando, entonces surge este matrimonio. Ahora, hay elementos bien importantes acá. Uno de ellos es, no era una ley, no era una obligación, era algo voluntario. Además, no estaban obligados a darlo todo. Era lo que ellos se proponían en su corazón. El problema de ellos fue que se propusieron vender la propiedad y dar todo para la causa del Señor. Pero cuando ya llevaron a cabo la transacción, ahora decidieron tomar una parte, quedarse con una parte, esconder una parte e ir y decir, hemos vendido la propiedad y aquí está, traemos para el avance de la obra. Por eso el texto hace una pregunta retórica. ¿Por qué han mentido al Espíritu Santo? Claro, ¿por qué podemos creer que vamos a engañar a Dios cuando Dios todo lo sabe? Ananías y Zafira retuvieron, escondieron y murieron. ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos lecciones. La primera, ¿por qué un castigo tan duro? Porque al principio parecían sinceros en su deseo de dar para la obra. Sin embargo, más tarde, Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo cediendo a sentimientos de codicia. Empezaron a lamentar su promesa y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que había encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. Segunda lección, después de este incidente de la muerte de Ananías y Zafira, la gente seguramente tuvo más cuidado al devolver lo que es de Dios y cumplir con cada promesa hecha a Dios que nunca cambie nuestra motivación para dar y dar abundantemente. Dios te bendiga. Soy Ebro Robler, recuerda, hoy es el día de tu salvación.